Muy bien, muy contentos. La verdad que ya muy avanzada esta expo, con mucho éxito. Una jornada ganadera con disertantes muy, muy buenos. La jornada de intercambio de negocios que también fue un exitazo porque más de 100 empresas han podido interrelacionarse para hacer negocios y ayer el AgroDay con disertantes de super nivel que nos permitieron visualizar, digamos, en el medio de esta incertidumbre que vive la Argentina un panorama, por lo menos, de qué nos espera el futuro y cuáles son los caminos y ratificarnos que el sector agroindustrial es el motor de la economía y la salida para esta Argentina que está en una situación muy crítica. En realidad, esta visión que siempre hemos tenido desde la Sociedad Rural de Jesús María de que no solo hay que protestar, sino que hay que proponer, estamos desarrollando acciones. sabemos que tenemos muchos problemas, que hay muchos problemas por resolver también todo lo que hace a la problemática del ordenamiento territorial del bosque nativo que nos parece que desde hace mucho tiempo nosotros venimos pregonando como un desafío de poder mostrar que somos sustentables que tenemos que producir pero equilibrado y haciendo amigable con el medio ambiente y creemos que nosotros los productores que somos los primeros ambientalistas y que vivimos de esa producción tenemos mucho para aportar y queremos hacerlo explícito que podemos ponernos a trabajar en eso y que todos estos años de inacción nos han demorado y han puesto como muestra esta catástrofe ha puesto como muestra que si hubiéramos podido producir en ese monte podríamos haber minimizado toda esta problemática. No bajemos los brazos que por más manía que nos pongan la sepamos desatar para que podamos seguir produciendo que seguramente que van a encontrar en esta sociedad rural la representatividad para poder reclamar ante las autoridades por todas las acciones pero que tenemos que demostrar que somos el motor de la economía. Mira, la verdad como vos bien decías recién un remate atípico implementando algo de virtualidad en un remate que antes era 100% físico con una tribuna con 450, 500 personas este año nos tocó hacer un remate con unas 50, 60 personas en la tribuna nada más como por ahí nos permitía el cover regional de acá creo yo que fue un remate bastante bueno había unos 200 reproductores a venta unos 110 toros y unas 85, 90 hembras toros habrán quedado unos 15 toros sin vender algo de branco, algo de bráforo y algo de angus el resto se vendió todo se deben haber vendido entre unos 85 toros aproximadamente y las hembras se vendieron todas salvo 3 con valores te diré el promedio va a andar alrededor de los 170, 180 mil pesos con pico de precios de 350 mil para un toro branco y 370 para un toro bráforo lo destacado por ahí de la mañana los dos mejores toros de la exposición y algún toro angus en 220, 230 mil pesos exactamente, vino a la tarde también se vendió de no alquado 3 sin venderse nada más te diré con carneros con valores entre los 35 y 40 mil pesos y algunas borregas preñadas entre los 25 y 30 mil tuvimos, te diría, la primera vez que vendimos Santa Inés una raza ovina que se vendió a 54 mil pesos creo una borrega y el macho debe haber andado no muy lejos de eso sino fue 65 mil pesos por ahí fue, no me acuerdo no recuerdo bien pero nos sorprendió los valores de ovino la verdad que un gran remate como te decía recién algo atípico por ahí por la cantidad de gente que teníamos y implementarlo vía telefónica o vía transmisión internet creo yo que fue un remate bueno fructífero